Año 33 del mes de noviembre cantaré un corrido si bien les conviene Año 33 del mes de noviembre cantaré un corrido si bien les conviene Agustín bajaba, bajaba caballo a ver a su chata que estaba en Río Bravo Agustín bajaba, bajaba caballo a ver a su nala que estaba en Río Bravo Bonito caballo que Jaime montaba, como era entendido a señal le hablaba Bonito caballo que Jaime montaba, como era entendido a señal le hablaba Un amigo de él fue quien lo mató, dio una puñalada en el corazón Un amigo de él fue quien lo mató, dio una puñalada en el corazón En una cantina donde lo mataron, a los siete pasos ahí lo dejaron En una cantina donde lo mataron, a los siete pasos ahí lo dejaron Agustín bajaba, bajaba y subía y perdió la vida por María García Agustín bajaba, bajaba y subía a ver a su chata que tanto quería Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín y Jaime por enamorado Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín y Jaime por enamorado Palomita blanca, piquito morado, murió Agustín y Jaime por enamorado